Es inusual para nosotros haber tenido este tipo de precipitaciones, nos ha causado realmente estragos, es una cuestión que escapa a cualquier tipo de previsión. Todos esos agoreros que hablan con el diario del lunes y saben el resultado de los partidos, tienen que darse cuenta de que ríos que tenían 80 metros de ancho, hoy tienen 800 metros de ancho, barrancas que antes no existían, hoy tienen 10 metros de altura, eso demuestra la cantidad de agua que ha estado arrastrando toda la cuenca, tanto del este como del norte de la provincia, y la prueba mayor de esto es la primera vez, por lo menos yo tengo el recuerdo, tengo noticia, el agua del río El Valle ha atravesado la ruta 60 y busca un viejo cauce, se ve que hace muy muchos años, porque en esa zona no hay ni siquiera alcantarilla para el cruce de ruta, que el agua no llegaba hasta ahí. Esto nos demuestra que estamos ante una situación extraordinaria, la cual nos ha producido un impacto brutal en los servicios públicos. Nuestra preocupación hoy está centrada en el agua del interior, en el cual tenemos destruida la gran mayoría de las tomas, las captaciones han quedado 10 metros arriba de lo que es el cauce actual del río, o sea, el río ha bajado 10 metros de su cauce, eso le demuestra la cantidad de sedimentos que ha arrastrado, lo cual torna imposible cualquier prevención para los ríos, porque si ha bajado el cauce por el largo 10 metros, imagínense la cantidad de sedimentos que ha arrastrado, así que bueno, estamos trabajando fuertemente para recuperar el agua, es nuestra preocupación en este momento. La gobernadora declaró la emergencia en las zonas afectadas por el temporal. Es una herramienta muy importante que nos ha dado nuestra gobernadora, para que nosotros podamos movernos más rápidamente en el proceso administrativo, para poder dar una solución. Hoy la gobernadora en este momento está en Chumbicha, recorriendo casualmente ese desborde del río El Valle hacia la ruta 60, así que bueno, estamos esperando que ella vuelva y nos dé instrucciones nuevas, qué quiere que hagamos con esa zona también, que vamos a tener que intervenir. Se habla de pérdidas millonarias, tanto en el sistema eléctrico como en el sistema de agua. Mire, las pérdidas son millonarias, nosotros tenemos que tratar de sacar algo positivo de la crisis, si nosotros logramos que Nación finalmente arranque en algún momento y nos destrabe los fondos, aunque sea por una función humanitaria, nosotros vamos a poder hacer obras de fondo mucho mejores que la que se llevó a los ríos ahora. El tema es que nos ha puesto en una precariedad absoluta, esto imagínese, nosotros después de haber hecho el bypass de la obra de 132 para poder alimentar el valle, ayer tuvimos un resierre, la línea pegó una salida, o sea nosotros estamos ahora en una condición técnica muy delicada con las líneas eléctricas y con el sistema de agua, entonces únicamente ante este volumen de los problemas necesitamos ayuda de Nación, la cual hasta el momento no vemos que se presente.